Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola gente de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3Sports. El exfutbolista inglés David Beckham está cada vez más cerca de conseguir uno de sus sueños. Tener una franquicia en la MLS, en lo que viene trabajando hace dos años. Cuando David Beckham fichó por los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer en 2007, luego de abandonar el Real Madrid, llegó a un acuerdo, en el cual se le permitiría hacerse a una franquicia en la MLS por alrededor de 25 millones de dólares. Ejerció ese derecho hace apenas dos años. En 2014 empezó a trabajar duro para hacer realidad su sueño de ser dueño de una franquicia en la creciente MLS, aunque ha tenido algunos retrasos en el proyecto. Al parecer, ya tiene asegurada un área de tierra extensa, alrededor de 25 mil metros cuadrados, en el Overtown de Miami para un estadio nuevo. El equipo del inglés no será el único que represente a la ciudad de Miami, ya que Paolo Maldini se le adelantó con el Miami FC, de tal manera que la ciudad ya cuenta con un equipo de fútbol en la MLS. Aunque la franquicia del inglés fue bautizada como Miami Beckham United, el nombre deberá cambiarse cuando el equipo y toda la infraestructura esté lista, así que ya se están proponiendo nombres. Ya que el proyecto cada vez más va siendo una realidad, varios jugadores y entrenadores se van perfilando para su incorporación al proyecto. No ha habido aún oferta formal alguna. Suenan varios nombres. Messi tiene posibilidades de integrar la plantilla y Zlatan Ibrahimović ya descartó fichar. Por su parte, el Atlanta United, club fundado en 2014, está listo para debutar en la MLS en el 2017. El equipo que dirigirá el Tata Martino ha tenido que disponer de más de 100 millones de dólares para obtener los derechos de entrada a la MLS cuando arranque la temporada en marzo del próximo año. Después de varios tropiezos en el proyecto, Beckham se acaba de hacer a los terrenos necesarios para cumplir su sueño. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.